Hola amigos, continuamos con el segundo video de la sorpresa para Fabi Ahorita voy a empezar a adornar, no tengo la ayuda de nadie por el momento Así que creo que lo voy a hacer solo Voy a ver como me las ingenio, yo no se ordenar, no tengo creatividad para adornar Entonces creo que, no se como va a salir Compré unos globos, lo que no tengo es pegamento, ni tape, se me olvidó todo Pero, no se, no se, no se, tan siquiera voy a hacer como un centro de mesa Tan siquiera pues un centro de mesa, no va a ser un gran adorno, va a ser un centro de mesa La comida y unas copitas de vino, pero sin alcohol, sin tanta fermentación Podemos decirlo, es vino pero como, no se como decirle artificial Ya que, no contiene nada de alcohol, así que, nosotros no tomamos, así que no vamos a parar Este, que les iba a decir yo, ahorita voy a empezar a adornar, adornar digo, a preparar todo A poner la mesita mejor dicho, y hacer el centro de mesa A ver como me queda, empecemos Vamos Bueno, voy a empezar a hacer un centro de mesa, o así nada más para que se vea bonito Algo, algo ahí para decorarlo Ahora pues, vine un poco Estoy un poco sucio Pero ya a la hora de ir a traerla, porque yo la tengo que ir a traer Este, voy a tratar de cambiarme un poquito O, mañana me va a ser un poco más fresco Quisiera 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 hacer algo así, tengo una vejiga roja De las grandes Y tengo estas, quisiera poner, este, unas blancas Alrededor de la roja Que es un corazón Así que lo que, lo primero que voy a empezar a hacer Es a inflar vejillas blancas Esto lo voy a utilizar, así que Lo compré para, que fue el Jaden Pensaba utilizar estas, pero voy a ver Si al final me van a servir, no Por el momento vamos a empezar a inflar vejillas No lo puedo inflar mucho Con este tamaño se ve bien Uh Ahí está Un poquito más Ok, vamos a ponerlas en Aquí Creo que se pone Así Eso Ajá, quedó Ok Vamos a poner esta Así Ahí está Van dos Vamos a poner esto También Aquí vamos Tres Sé que no va a quedar tan bonito Que digamos, pero Al menos Vamos a Vamos a tratar de que se vea bonito Ok Sí Sí Ahí está Ok Vamos a ponerlo Aquí Ok Vamos a ponerlo aquí Pasamos por acá Y bueno Ahí quedó Ahí está Ahí está Ahí está Vamos a tratar de hacerlo rápido Porque ya Fabi pues ya pronto Me va a decir que la vaya a traer Y se va a hacer sospechoso O se va a enojar Tal vez Que no la vaya a traer Así Este ya Ok Vamos a hacerlo un poquito rápido Ya está Este ya está Ahora lo que queda es Inflar El Corazón Nos queda nada más Inflar el corazón Vamos a tratar de inflarlo Un momento Vamos a ver si podemos inflarlo así Ok 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 No Está muy grande la cajilla esta Así que vamos a utilizar una Esta es pequeña No No inflar Tengo que resolver este problema Tengo que ver cómo inflarla Porque no No inflar O sea ya me Tengo que ver cómo inflarla Ya He resuelto el problema Ya Ya resolví cómo inflarla Ok Tengo que ver cómo inflarla Tengo que ver cómo aflarla ahí estamos ok ya la inflamos ahora vamos a vamos a ponerla ok ya está ahora vamos a ver esto es así así y así bueno por lo menos ya no voy a inflarla solo me falta este colocarla bien en este pedazo de plástico que nos venden para poder colocar el globo ya sé ya sé que no se ve hermosísimo pero este bueno la verdad yo no tengo creatividad ya les dije yo no tengo creatividad para para adornar así que creo que esta será la presentación voy a poner un mantel blanco y la comida quería adornar más pero no me va a dar tiempo Fabi ya va a venir así que no voy a tener muchísimo tiempo pero la sorpresa si se la voy a poder dar bueno amigos es así como ella va a venir a encontrar y le voy a inflar unos globitos y los voy a dejar aquí en el suelo para que Jaden juegue con él con ellos porque este el bebé pues va a venir y va a estar molestándola ella va a querer agarrar estos de arriba y cosas así entonces para que se distraiga también le voy a dejar tirado unos ahí bonitos bueno mucha la verdad que una de las quesadillas se me se me se me quemó pero aún no he cocinado no va a ser gran sorpresa realmente es un arreglito verdad para que ella se le olvide por un momento de que la china pues se fue o sea su hermana y y pues nada le inflé unos globos no sabía qué hacer así que ya que tenía globos ahí los inflé y bueno voy a ir a traerla ya les dije estos pues no es una gran sorpresota es solo para que a ella pues por un momento se le olvide y que esté tranquila bueno aunque creo que vamos a ir a algún lugar a pasear vamos a ir a algún lugar a pasear a modo de que también se olvide ya con chiqui tenemos unos planes así que ojalá que todo salga bien vamos vamos a a traer a Fabi ya tengo todo casi listo vamos a ir